En las primeras horas del sábado 19 de diciembre, vecinos de la colonia Santa Rita en Celaya alertaron a la cabina de emergencias sobre un auto tipo Zuru que se encontraba estacionado sobre la calle Tlaxcala, mismo que les pareció sospechoso, pues sobre la cajuela se encontraba una cartulina fluorescente de color verde con un mensaje de un grupo criminal. De manera preliminar se dijo que al arribar las autoridades inspeccionaron el vehículo y se dieron cuenta que en la cajuela al parecer había tres cuerpos sin vida, suceso que coincide con la desaparición de tres jóvenes originarios de San José Agua Azul quienes tripulaban un auto con características similares, sin embargo las autoridades no corroboraron esta información, se presume que los cuerpos estaban decapitados, otras versiones apuntan que se encontraban desmembrados, no obstante esto no fue confirmado. Ante este hecho, las autoridades se dispusieron a resguardar la zona para hacer las investigaciones correspondientes y dar con los responsables de este asesinato así como para identificar las víctimas. Informo para el sistema de noticias TV Libertad Con edición de Irma Valderas, Anaís Mireles